Queridos soldados de la patria, queridos colombianos, Colombia es una nación grande, una democracia madura, respetada en el concierto de las naciones. Llegar hasta este punto de la historia nos ha costado siglos de esfuerzo de muchas generaciones, nos ha costado muchas batallas de nuestros héroes, nos ha costado vidas de hombres y mujeres que lo dieron todo por nuestra libertad. Nosotros hoy no vamos a ser inferiores a ese legado por ninguna razón. Colombia tiene que seguir teniendo siempre unas Fuerzas Armadas cohesionadas. Este tiene que seguir siendo un objetivo prioritario. Pocos momentos tan oportunos como este para recordar al expresidente Alberto Lleras Camargo sobre la necesidad indispensable de la unidad de nuestras fuerzas. Los ejércitos son el más alto, puro y noble servicio nacional. Mantenerlos apartados de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función, dijo el presidente Lleras Camargo. Colombia, con toda razón, proclamaba el mismo presidente en 1958 un momento difícil de la patria. Colombia, como toda nación, pero en este momento más que cualquiera otra, necesita tanto de un buen gobierno como de unas Fuerzas Armadas poderosas, no sólo por su capacidad de defensa, sino por el respeto y el amor que el pueblo les profesa. El presidente Iván Duque es un líder de la defensa de nuestra institución armada, de nuestras fuerzas, además de su comandante. Ha resaltado que patria, honor y lealtad son los tres principios que distinguen lo que los soldados de tierra, mar y aire llevan en el corazón y en el alma. Y ha sido suficientemente claro también al afirmar que desde el inicio de su gobierno no tolerará a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Lo dije yo con toda claridad cuando asumí como ministro de defensa. A cada soldado, a cada policía, mi mensaje de respaldo, de afecto sincero. No bajen la guardia, no la bajen. Aquí hay un ministro que los escuchará, que los apoyará. A la oficialidad, mi respaldo. Pero también tengo que decirles que voy a ser exigente, que tenemos que ser más eficaces en el cumplimiento de la misión constitucional, dije en aquella fecha. Consecuente con este legado, les quiero expresar a los colombianos que todos los esfuerzos del gobierno seguirán dirigidos a apoyar a la fuerza pública y a colaborar con las autoridades competentes para que tomen decisiones y a tomar las decisiones que permitan identificar a los responsables de violar la ley o los reglamentos. Se trata de conocer la verdad y de que la legitimidad de nuestras fuerzas se base en la transparencia, no de cometer injusticias ni de buscar chivos expiatorios. Tenemos que honrar la sangre de tantos héroes sobre la que día a día se ha construido nuestra patria. En el curso de la historia de la humanidad, las instituciones con sentido histórico han prevalecido sobre las mezquindades o intereses de los individuos. Que nadie se llame a engaños. Aquí tiene que prevalecer el sentido de patria, el sentido de nación, el sentido de unidad. Colombia es una misma nación. Si la salud de la nación descansa sobre la solidez de las Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas tienen que ser muy sólidas. A toda prueba, solo y solo así, podemos avanzar seguros como sociedad. Lo que le importa a Colombia es una fuerza pública respetada, querida, que actúa según sus valores, que produce resultados en el marco de la ley y que crea condiciones para que los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. Señores generales, señores oficiales y soldados todos, sigan actuando con grandeza para el bien de la patria. De esa patria que son sus mismos hijos, nuestros hijos.